¿Se ha caído en la intolerancia por parte del actual gobierno con esta denuncia que puso la directora del CNA, Gabriela Castellano, de que está siendo víctima de una persecución política y por eso ha tenido que salir del país? Queremos alejar cualquier tipo de señalamientos que no sean lo que corresponde a este gobierno democrático, popular, respetuoso de los derechos humanos como es el gobierno del Partido Libre. La abogada Gabriela Castellano puede declarar cuál ha sido el respaldo que ha recibido este gobierno. Todo el 2022 se le dio el presupuesto que ella ocupaba para su institución. Todo el 2023 se le dio el presupuesto. O sea, ella nunca ha tenido restricciones. Y un gobierno como el nuestro, que es un gobierno con una visión claramente de izquierda, con una visión socialista, sabemos que una de las cosas más importantes es el respeto a otras opiniones. Aunque no las compartamos, las respetamos. Así que yo le manifiesto que ella siente que quiere venir a pedir protección, puede hacerlo ante el Congreso, ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Presidencia de la República. En cualquiera de los poderes del Estado ella puede concurrir y se le va a respaldar, se le va a dar tutela, se le va a respaldo porque es el gobierno haciendo que se respeten sus derechos humanos. Bueno, claro, podemos decir una situación muy importante. El CNA es un organismo colegiado. Ahí hay varias organizaciones que votan para definir quién puede continuar siendo la vocera o la directora. Y eso ya es una determinación de ellos porque es con votaciones. Y en la democracia sí es. Si tienen los votos, te quedas en el cargo. Si no tienes los votos, ponen a otro. Mira, más allá del tema presupuestario, ella manifestó que tenía temor de su integridad y la de su familia a causa de esas denuncias de nepotismo que ha hecho en contra de ese gobierno. No, por eso que no tenga miedo. No, 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 por eso que no tenga miedo. O sea, ella quiere colocar, eso se llama en el tema de comunicación, una información subliminal. Ella quisiera colocar a un gobierno democrático como el de nosotros con la narcodictadura. Ahora, ella y todos, algunos sectores tuvieron temores en los 12 años de narcodictadura. Ahí era donde estaban los temores. Pero ahora, gobierno democrático que usted puede opinar, que puede decir lo que ella estime bien puede decir. Aquí se le respetan las declaraciones que quiera dar. ¿Por qué cree usted ese interés del CNA de tratar de vincular, como usted lo indica, a este gobierno con la narcodictadura? Bueno, es que acuérdese también el vínculo que ella ha tenido sobre una política de ultraderecha. Pues ya esa es otra situación. Ella tiene un sesgo político. Ella tiene una visión. Imaginé que ahí dio unas declaraciones diciendo que se sentía asustada porque Honduras tenía relación con la República Popular China. y Honduras más bien va a tener beneficio de esta relación internacional. Y el hombre más rico del mundo, según la revista, Bill Gates, ayer estaba reunido con el presidente Xi Jinping allá en Beijing. Y ella diciendo otras cosas. O sea, ahí donde usted mira, el sesgo de ella, el pensamiento de ella es conservador. Y eso le hace tener un sesgo. Pero aquí se le respeta su visión, su pensamiento. No lo acompañamos. No aceptamos algunos planteamientos porque no corresponden a los derechos, a los intereses del pueblo hondureño. Pero se le respeta qué puede opinar. ¿Cree usted que hay grupos económicos que están detrás del CNA en esa campaña que usted manifiesta que tiene bastante sesgo? Sí, ahí es evidente que hay una situación donde quienes están en contra de la visión del gobierno del Partido Libre, la presidenta Xiomara, de nosotros, la Junta Directiva del Congreso, de todos nosotros, aquellos que han querido tener privilegios, beneficios, exoneraciones, y que nosotros planteamos una nueva ley de justicia tributaria, les quitamos unos privilegios con el AENE, cuando les ordenamos la renegociación con los térmicos, quitamos un montón de cuencas hidrográficas que se habían obtenido y que son bienes del pueblo hondureño, ordenamos que la electrificación es un bien público, y todos estos temas, muchas de ellos consideran que esta situación afecta sus intereses personales, pero beneficia los intereses del pueblo hondureño. Ese es nuestro rol, beneficiar al pueblo hondureño. Para eso fui electo en las urnas. Gracias.